¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor licenciado Tristán Canales, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Señores legisladores, señor diputado Armando Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Señor senador José González Morfín, presidente del Senado de la República. Señor ministro Fernando Franco González, representante del Poder Judicial. Doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Doctor Leonardo Valdés, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Señores gobernadores de Aguascalientes, Carlos Lozano, del Estado de México, Herubiel Ávila. de Nayarit, Roberto Sandoval, de Oaxaca, Gabino Cuey, de Puebla, Rafael Moreno Valle. Distinguidos representantes empresariales y sindicales. Señoras y señores integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Señoras y señores. Saludo también a los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, a magistrados del Poder Judicial de la Federación, a legisladores que nos acompañan, a todos ustedes, amigas y amigos. Bueno, primero es un gran gusto para mí el reunirme nuevamente con ustedes que le dan vida a la industria de la radio y la defusión, una industria que a su vez le da vida al sentido cotidiano de México. Agradezco enormemente esta amable invitación y desde luego los saludo con afecto porque sé que son mujeres, hombres, comunicadores, empresarios, que integran un grupo de líderes con un profundo compromiso con el país. Quiero también felicitar a quienes han recibido el día de hoy el premio Antena, entregado a emprendedores y artistas que se han destacado en esta dinámica industria. En particular, quiero felicitar con muchísimo cariño y admiración a doña Silvia Pinal y a don Ignacio López Tarso, a quienes hemos admirado muchísimo y los admiramos cada vez más. Y a todos los galardonados, desde luego. Como bien lo ha dicho, licenciado Canales, los radiodifusores han sido relatores, protagonistas también, relatores de la vida del país y protagonistas de transformaciones que ha experimentado el país. Y también en los últimos años han sido también relatores y en casos protagonistas de cambios importantes para México. Recordaba yo hace un rato con Tristán Canales las diversas ocasiones en que he tenido la oportunidad de ser invitado por ustedes a estar en esta comida. Ya son varios años seguidos. Y la verdad creo que cada año han sido cosas distintas y todas bien importantes. Hoy, cinco años después de estar con ustedes como presidente electo, me vienen a la memoria muchas cosas de las que entonces platicamos. Si ustedes recuerdan, fue, creo que fue en alguna reunión precisamente que se tuvo en la Cámara, precisamente cuando hablé por primera vez de las tres C que busco para la industria. Competencia, convergencia y cobertura. Y hablé también, amigas y amigos, mucho antes incluso como candidato y luego como presidente electo y luego como presidente, de que el propósito, y se lo reitero ahora, mi propósito como presidente de la República es verdaderamente aportar como mexicano, en el rol que me toca, en la altísima responsabilidad que me corresponde, aportar a la transformación del país. Y ese es y ese ha sido mi empeño. Algunas de las cosas que señalamos entonces son cosas que finalmente estamos ya logrando los mexicanos. Les menciono una, por ejemplo, que ha cristalizado en estos años. Una que me llena, desde luego, de orgullo y de satisfacción, como es la cobertura universal de salud. Un logro verdaderamente histórico para México. Un logro que muchas naciones no han alcanzado. Que no ha alcanzado ninguna otra nación en desarrollo y que muchas naciones ya desarrolladas tampoco han logrado. El poder garantizarle un servicio médico a toda mexicana o a todo mexicano, médico, medicinas, tratamiento, hospital, representa una gran proeza que independientemente de que la aquilatemos en su justa dimensión, estoy seguro que cambiará, transformará el rostro del país. Recuerdo hoy, por cierto, que celebramos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Una enfermedad que es la principal causa mortal entre mujeres y que ya México, a excepción de muchísimas naciones, México ya atiende gratuitamente a toda mujer que lo necesita. Recuerdo cuando dimos la primera vez cobertura a los niños con cáncer, a los menores de edad hasta los 18 años. En ese entonces morían, por ejemplo, siete de cada diez niños que tenían leucemia. Y hoy, entre las cosas más satisfactorias para mí como presidente, es no sólo el saber que hoy es al revés, que hoy, de cada diez niños que tienen leucemia, siete sobreviven, sino el ver también a todos esos pequeñitos peleando por la vida y ganándose un espacio en el corazón de todos nosotros. Hemos avanzado en muchas cosas. Sé que hay enormes pendientes, pero en eso creo que valió la pena haber construido más de mil hospitales y clínicas nuevas en esos cinco años y haber remodelado otras dos mil en el país. Otra cosa en la que avanzamos es en la cobertura universal en educación primaria. Por primera vez en el país, todo niño en edad, entre los seis y los trece años, tiene un lugar en una primaria pública de México. Y aunque falta mucho por hacer, hemos ampliado, creo que sin precedente, la cobertura en educación media superior. Casi mil bachilleratos nuevos, casi cien universidades totalmente nuevas y la ampliación de otras cincuenta le están abriendo oportunidades a muchos jóvenes de las cuales carecieron durante años y décadas en el país. Hoy más mexicanos que nunca han podido adquirir su casa propia y también algo que hemos trabajado mucho es en haber construido la mayor infraestructura que se haya hecho en el país pues en lo que se tenga registro en diversas administraciones. Hay muchas cosas, amigos, que me vienen a la memoria a lo largo de estos años de reuniones con la CIR. Y una que recuerdo que me comprometí enfáticamente era luchar por hacer de nuestro querido México un país de leyes. Un país donde verdaderamente a lo que aspirara cada quien estuviera claramente marcado por la ley y por el derecho. Un país donde pudiéramos andar con la certeza de que la ley y el Estado están de nuestro lado y son nuestra garantía. Todavía, desde luego, hay mucho por hacer en este terreno. Qué duda cabe que en estas materias, sobre todo la de seguridad de los ciudadanos, que tiene que ver con Estado de legalidad, es donde México tiene sus más amplios pendientes. Pero también, amigas y amigos, me queda clara la convicción de que hemos luchado y luchado con determinación para frenar, para hacer frente a todos aquellos que a través de su acción criminal pretende vulnerar la seguridad y la tranquilidad de las familias. Y estamos decididos, porque ese es el mandato ciudadano, a no detenernos y a no descansar hasta ver a nuestro México convertido en lo que siempre hemos querido que sea. Un país de leyes y de libertades donde impere el Estado de derecho. Hay varias áreas de transformación y no los voy a aburrir con todas ellas, porque sé que es tarde. Pero sí les quiero decir una en donde estamos empeñados. Una área de transformación también es en nuestra economía, en nuestra vida social y particularmente en el sector de radio y televisión en nuestro país y en el sector de telecomunicaciones. Hemos emprendido transformaciones que antes ni siquiera era válido que los políticos nos las plantearan, como por ejemplo en materia energética, en materia regulatoria, en materia de competencia. Pero aquí particularmente en el sector de radio y televisión y en el sector de telecomunicaciones también hemos emprendido la larga marcha que el país necesita recorrer para hacer esa nación a la que aspiramos. Un México próspero, competitivo, justo, que sea garante de libertades y de justicia y sobre todo que sea un México democrático. Dije ante ustedes, si mal no recuerdo en aquella reunión que tuvimos en Cancún, que mi política sería la de las tres C's. La C de cobertura, porque es fundamental que todo mexicano tenga acceso a los servicios que ustedes prestan y a las telecomunicaciones. La C de competencia, porque estoy convencido de que todo mexicano tiene derecho a optar entre distintas opciones. que la única manera en que puede haber calidad y precios para quien recibe un bien o un servicio es a través de una competencia eficaz y una C de convergencia, porque sé que eso es clave para poner al alcance de los mexicanos lo más avanzado en la tecnología. A nuestros ojos, la tecnología ha revolucionado la radio y la televisión y las telecomunicaciones. Y me quedaba muy claro que México no podía quedarse atrás ni por prejuicios, ni por intereses, ni por ningún afán distinto al de proveer mejores servicios a los mexicanos. Y también llegué a la convicción que en el caso de radio y televisión hacía quizá falta otra C, que es la C de certidumbre, la C de certidumbre jurídica sin la cual no es posible fortalecer a ningún sector y no es posible propiciar la inversión particularmente en ese sector. Y por eso, con base en estos principios, con aciertos y con errores, amigas y amigos, pero hemos avanzado con el genuino afán de servir al país. Hemos realizado acciones para impulsar el fortalecimiento y la actualización de la radio y la televisión. Y me gustaría mencionar algunos de estos avances que juntos hemos logrado. En primer lugar, y como les comentaba, le estamos dando certeza jurídica al sector y a sus inversiones. A diferencia, quizá, de otras épocas, no es el interés del gobierno quedarnos como el posesionario de todas las decisiones que tienen que ver con su futuro. Dejar en nuestras manos simplemente y en la incertidumbre de las de ustedes el futuro de su patrimonio. Y por esa razón, se ha establecido a través de órganos autónomos como la COFETEL criterios bien definidos para el refrendo de las concesiones. Hoy a la fecha, hemos entregado 314 refrendos a otras tantas estaciones de radio en el país. Todavía es un momento entregado simbólicamente algunas de ellas porque estamos otorgando 72 refrendos adicionales en el marco de esta reunión. Y concluiremos muy en breve todos los casos pendientes que ya son quizá menos de 20. Vamos a llegar a más de 400 400 refrendos amigas y amigas 400 refrendos resueltos en esta administración y que estaban pendientes hace muchos muchos años algunos de ellos. Y así cerramos la puerta a la discrecionalidad a cualquier intento de sometimiento de chantaje o de abuso de poder de un proceso que debe ser estrictamente administrativo no político y de un proceso de certidumbre jurídica sin la cual no puede construirse el futuro del país. En segundo lugar hemos apoyado y apoyado sin titubeos la reconversión tecnológica de la radio también largamente pospuesta para la radio en México. Hasta hace un tiempo la radio mexicana se estaba quedando rezagada respecto de todo el mundo por no haber ni siquiera empezado la transición hacia lo que es hoy la realidad que es el mundo digital y nosotros iniciamos esa también gran transformación y hoy estoy seguro que la radio mexicana con el impulso de sus radiodifusores estará a la vanguardia del mundo es decir un recorrido hecho mano a mano entre la certidumbre en las reglas por parte del Estado y el empuje de las empresarias y los empresarios de la radio. Hasta ayer habíamos entregado 292 casi 300 autorizaciones para migrar de amplitud modulada a frecuencia modular hoy se inicia la entrega de otras 104 autorizaciones y en los próximos meses vamos a atender 145 peticiones más en suma amigas y amigos se dice fácil pero en este gobierno habremos atendido 541 solicitudes de cambio de AM a FM con lo cual estoy convencido de que acertamos porque estamos impulsando la modernización de la radio y dando un paso decisivo para mejor servicio a todos los usuarios de México en tercer lugar estamos avanzando a la radio digital hace apenas cuatro meses publicamos en el diario oficial de la federación finalmente dirían ustedes y con toda razón el estándar para la radio digital terrestre y la política de transición voluntaria requisitos indispensables para dar el salto tecnológico a la radio digital que decía ya han empezado hace mucho varios países recientemente y me da mucho gusto ya se han autorizado las ocho primeras solicitudes de radio digital terrestre con lo cual lo digo sinceramente inicia una nueva era en la historia radiofónica de México en suma amigas y amigos bueno me falta mencionar en cuarto lugar que hemos acelerado el paso y estamos decididos a impulsar también la transición a la televisión digital en el país como ustedes saben el año pasado promulgué un decreto para concretar la transición a televisión digital terrestre en México hacia el año 2015 sé que es un tema que actualmente se discute en la Suprema Corte de Justicia y hago votos para que pronto se pueda resolver para que México pueda alinearse con el resto de los países en esta transición porque eso permitirá mejorar la calidad del servicio para los usuarios fomentar la participación de más actores en la industria televisiva enriquecer también los contenidos y en suma hacer que no solo se proporcione un mejor servicio sino que se ensanche a través de la tecnología la libertad de los mexicanos y la democracia que todos queremos en suma amigas y amigos estamos trabajando por transformar también el mundo de las telecomunicaciones y la radio y televisión sobre bases equitativas y objetivas y sobre principios que hemos mantenido siempre que no hemos ocultado a nadie y que seguimos sosteniendo queremos un México de libertades y de certezas donde los concesionarios tengan certeza jurídica para seguir invirtiendo y donde haya políticas públicas que permitan poner a México a la vanguardia en este sector a través del avance tecnológico y para contar con los servicios de telecomunicaciones de radio y televisión que los mexicanos requerimos necesitamos la participación de todos ustedes amigas y amigos todos ustedes son concesionarios del espectro radioeléctrico un bien que pertenece a los mexicanos y que se ejerce con certeza y con libertad ahora y estoy seguro que también con responsabilidad creo que una de las mejores maneras de devolverle al país precisamente ese bien es a través de su buen empleo y el buen empleo de la radio y la televisión implica particularmente ahora que nos acercamos a un periodo vital para la vida de México en la cual se elige representantes en los poderes públicos tanto ejecutivo y legislativo requiere un ejercicio responsable de la radio y la televisión los ciudadanos amigas y amigos en una democracia los ciudadanos tienen derecho yo diría también deber de conocer la verdad y las distintas opciones políticas de poder ponderar con detenimiento una decisión razonada de la cual dependerá el futuro del país y si hay reglas importantes que ha dado el Congreso de la Unión para el curso de estas campañas ha habido también puntos de coincidencia y de controversia que afortunadamente tengo entendido han sido conducidos por la Cámara de la industria de radio y televisión con sensatez en diálogo con las autoridades electorales competentes y hago votos porque también tales diferencias puedan llegar pronto a conciliaciones democráticas justas y en favor de todos pero a lo que me refiero amigas y amigos es que ustedes son finalmente la voz y los oídos de México y son también las pantallas a través de las cuales los mexicanos vemos conocemos y entendemos tiene que ser la radio y la televisión el instrumento democrático que haga que florezca la semilla de la cual depende el futuro de nuestra gran nación y esa semilla es la libertad democrática de los mexicanos una libertad que debe entenderse solo en la medida en que esa libertad es capaz de ejercerse y no puede ejercerse la libertad si el conocimiento humano no tiene a su alcance opciones parámetros y puntos de comparación por eso yo apelo más que a las normas a las cuales desde luego todos estamos obligados apelo a la responsabilidad y al profundo amor a México que sé que tienen ustedes amigas y amigos de la radio y la televisión sé que hay muchas normas ahora hago votos también para que en nuestro país prevalezcan precisamente los principios de libertad antes que los principios de restricción los principios de opinión y nunca los principios de censura que en México siga floreciendo la libertad la justicia y la democracia a través de un gobierno y esa es tarea nuestra comprometido por respetar tales principios pero también a través de un ejercicio responsable de las libertades amplias que en nuestro México tienen ahora finalmente los radiodifusores nacionales yo estoy convencido amigas y amigos que cualquiera que sea la decisión que tomen los mexicanos el próximo año será una decisión buena para el país en la medida que sea una decisión justamente informada y totalmente libre y sé que una buena parte de ello depende de todas y de todos ustedes e independientemente de cual esa decisión sea también estoy convencido amigas y amigos ya ahora más que antes ahora más que hace seis o cinco o siete años estoy convencido del futuro promisorio de México estoy convencido de la grandeza de nuestro país estoy convencido de que las transformaciones hechas como las que he comentado o las transformaciones en marcha vitales para México como la construcción de nuevas instituciones de seguridad y de justicia que tanto necesita el país que nos hacen una falta tan urgente pero que ahora estamos construyendo serán finalmente frutos que podrán disfrutar los que vienen detrás de nosotros esa patria grande que soñamos esa patria grande que sé que palpita atrás de todos los micrófonos en todas las cabinas de radio de México esa patria que se ve y que se respira y que nos alegra también atrás de las cámaras de televisión esa patria nuestra que es México vendrá justo a la medida de nuestros anhelos si cada uno de nosotros sabe responder en su tiempo en este nuestro tiempo a la enorme responsabilidad de servir al país ustedes tienen esa responsabilidad enorme la han cumplido la han cumplido y yo se los agradezco a nombre de los mexicanos y es hora ahora de seguir ofrendándole a México no solo lo que somos amigas y amigos sino lo mejor de nosotros mismos yo sé que ustedes radiodifusores de México que han enfrentado y superado enorme cantidad de adversidades en estos 90 años de la radio ni se han arredrado ni se arredrarán con lo que nos ha tocado por vivir ni bajarán los brazos ante los problemas y adversidades sé que vienen indudablemente nuevos amaneceres y sé que florecerá en México una semilla pacientemente sembrada de transformaciones que está por rendir fruto desde la trinchera que les ha correspondido la trinchera mágica y maravillosa de los micrófonos y las pantallas sé que estarán ustedes a la altura de lo que México demanda hoy de todos los mexicanos y por eso celebro tanto que estas reuniones de la cámara de la industria de la radio y de la televisión nos unan en el propósito y en el deseo de servir a México en ese servicio a México a fondo sin condiciones sin claudicaciones sin treguas sepan que contarán con el presidente de la república como yo sé que contará México con los radiodifusores de todo el país enhorabuena muchas gracias muchas felicidades gracias gracias gracias